La alegría que siento en mi corazón de que la Procuraduría sí nos puede ayudar es grande. Migramos para tener una esperanza. Mi hija decidió irse hacia Estados Unidos con su niña, con mi bebecita Nicole, de 7 añitos. No sé de mi hija, no puedo quedarme con esta zozobra, mi hija sin aparecer, mi yerno sin aparecer, mi nieta.